Pues había hablado sobre una posible imputación esta tarde posible no la existe la situación es que hay ahí lo que pasa es que ellos son muy habilidosos o sea yo no voy a prejuzgar ni más faltaba si yo hago un texto y me llama el apoderado de la fuente el apoderado del personaje hacerme una claridad pues lo mínimo es que usted tiene que atender al abogado máximo es que no es una claridad un contexto adicional porque la investigación está pues no claro pero 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 independientemente que sea a claridad solicitud de rectificación o de ajuste de información ampliación o ampliación de la información pues lo más decente que uno tiene que uno debe hacer es atender a esa persona si por entonces hicimos una un texto esta mañana eso ya había empezado a a rodar por la información que se emitió desde la fiscalía porque la fiscalía pues había tomado o tomó la decisión porque si eso se presentó ya debieron haber imputado inclusive las personas que fueron debidamente notificadas es que yo creo que ahí es donde empieza a coger la cosa y es si a usted no lo notifican bien a usted como lo citan a un juzgado para que hagan que hagan imputación de carlos y el hecho que no te notifiquen bien no significa que no tenga responsabilidad en el caso eso es cierto dilatar exactamente pero si a usted pero se lo tienen que notificar o sea debido proceso usted me está hablando de una de un tecnicismo exactamente de un protocolo que hay que hacerlo obvio pero que hay que hacerlo que hay que hacerlo listo entonces cuál es el asunto hay un pro hay hubo una presunta denuncia por acto de corrupción que involucra a misael cadavid al ex concejal de medellín lucas cañas y a otras personas particulares por la realización de un contrato para la construcción de unos parqueaderos en el hospital la maría ahora pero rober no está por ningún lado habla pero en el documento no está relacionado el asunto es que el contrato era es o fue de un poquito más de 17 mil millones de pesos y según la fiscalía lucas cañas redireccionó para que el contrato fuese adjudicado a x y empresa para la ejecución de eso que fue lo que pasó cuando hicimos eso porque los delitos son bien bien carnudos bien bien carnudos los delitos los delitos son alta gama o sea los delitos son póngale pues cuidado concierto para delinquir peculado por apropiación contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad del documento privado cuando hacemos esta esta bueno hay otro caso paralelo un médico x y señor mejía denunció por estafa lucas cañas porque al parecer lo habían invitado a que participara en una alianza público privada para la creación de una torre médica también en el hospital la maría parece ser que el hombre dio mil millones de pesos eso se volvió un caldo de bollos estaba ya metido también el último gerente de la maría héctor jaime garro eso mejor dicho se volvió nada este médico dijo que había dos mil billones se fue para el periódico el colombiano allá hicieron la denuncia y entonces ahora inmediatamente yo publico este artículo que lo titule cañas y cada vida imputados me llama el defensor de lucas cañas a hacer claridad en el sentido que lucas cañas en ningún momento fue notificado para que asistiera a la a la audiencia de imputación de cargos esta tarde entonces si no fue notificado no fue y él me dice el abogado esa audiencia de imputación de cargos ya se hizo y fue imputado misael cadavid que fue en su momento el gerente el gerente y ordenador del gas y no lucas y no lucas que en ese momento era un ciudadano a pie me dice el defensor dice el defensor exacto desde que qué pasa ahí según el defensor si hay otro caso donde lucas cañas podría estar ya haciéndole tránsito alguna de esas demandas pero todo está en veremos y solamente será el juzgado tres penal municipal del circuito y la fiscalía general de la nación quienes amplíen la información real de lo que de todo esto ha pasado